Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean más que bienvenidos a este nuevo capítulo de Historias del Deporte. Les recuerdo que si les gusta el video y desean estar al tanto de otras historias del deporte, se pueden suscribir al canal, donde podrán ver decenas de historias que transcurrieron en la historia del deporte en general. Antonio Baquetti nació en Crodopio, Italia, el 17 de marzo de 1923, antes de que su nombre se abriera hueco en la Serie A, en la que debutó en el Atalanta el 22 de septiembre de 1946, perdiendo 1-3 frente a la Juve. Formó parte de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial. En las montañas de su zona natal se unió a los Partisanos, famoso grupo guerrillero compuesto por liberales, comunistas y socialistas que se contraponían al régimen fascista de Mussolini. Para ese entonces, Baquetti jugaba en el modesto Cormons. Su misión se limitaba a subir comida a los milicianos, algo sencillo para la colaboración de los campesinos hasta el día en el que Antonio Comezzi, un colaborador de los nazis, denunció a los implicados en la red. Livio Nonino, comandante partizano en la zona, ordenó el secuestro del denunciante. La misión recayó en Baquetti, y en un miliciano italiano, Paolo Maier. Las órdenes que tenían, era la de trasladarlo para que fuera juzgado por Nonino y sus hombres. Sin embargo, cuando se disponían a salir, un enlace les avisó de que a causa de una redada de la Gestapo, el comandante y sus hombres habían abandonado la zona. Acorralados con el secuestro, Rino sacó su pistola y lo ejecutó de un disparo en la nuca. Estaban en casal y de porpeto, y explicó a sus compañeros que no había otra solución, porque liberarlos suponía ponerlos a todos ellos en peligro. Acaba la guerra, y Baquetti fue denunciado el 25 de marzo de 1945 por la familia de Comezzi, para la que no había distinción entre los partizanos y los miembros de la República de Saló, el estado títere de la Alemania nazi. Fue procesado a mediados de febrero de 1951 y quedó libre, gracias a la amnistía proclamada en 1946 por el ministro comunista Palmiro Togliatti, para fascistas y partizanos. Pero Baquetti fue un golpe durísimo. Nos dejamos el corazón en las montañas por la libertad de Italia y nos tratan ahora como delincuentes, dijo durante el proceso. Un Baquetti que cuando jugaba en el Atalanta tenía como técnico a un tal Giuseppe Meazza, el cual adoraba al delantero italiano. Él mismo, en unos años en donde el Torino comandaba la Serie A, ayudó al Atalanta con muchos goles. El juicio le llegó mientras era jugador del Nápoles, equipo que presidía al armador y ultramonárquico Achille Lauro. Si no despidió a Baquetti a mitad de temporada, fue por los 10 goles que marcó en esa campaña. Pero poco después, casi lo regaló al Udinese. No estaba dispuesto a que un comunista declarado jugara en su equipo. El 5 de abril de 1954, se despedía a Baquetti de la Serie A. Fue con la camiseta del Torino y empatando a uno con Trestina. Luego terminó su carrera en la Serie D entre Crotone y Civitaleza. Cuando colgó las botas, fue colocado a la cabeza de las juventudes comunistas por orden de Enrico Berlinguer, histórico líder del Partido Comunista Italiano. Baquetti continuó ligado al fútbol como descubridor de jóvenes talentos. Esa vinculación sería su ruina. A las 9.30 horas del 18 de mayo de 1974, se presentó en la tienda de Armando Lorenzuti y lo asesinó con un disparo. La víctima era el presidente del club Porcio y organizador de un torneo de fútbol en categorías inferiores, muy importante en la región. El trasfondo del crimen era que Lorenzuti se habría negado a pagarle lo acordado por dos jugadores descubiertos por Baquetti. Desesperado por su mala situación económica y enfermo de tuberculosis, el exjugador perdió la cabeza y cometió un crimen por el que fue condenado primero por la corte de Udine y después por la apelación de Venecia. En la cárcel, su enfermedad se convirtió en terminal. Se le concedió la libertad condicional y murió en el hospital de Udine el 9 de mayo de 1979. Poco antes la habían visitado Enzo Barzot y Dino Soff, entrenador y capitán de la selección italiana que ganarían en España el mundial de 1982. Y así pasó la historia del Partisano, que años posteriores a la segunda guerra mundial, más que elogiado por su lucha como combatiente en las montañas, fue juzgado por muchos. Para el día de hoy, es un ejemplo para algunos y un asesino para otros, pero sea cual sea el caso de Tony Baquetti, quedará escrita en una nueva historia del deporte. Les recuerdo nuevamente que si les gustó el video y desean estar al tanto de otras historias del deporte, se pueden suscribir al canal, donde podrán ver decenas de historias que transcurrieron en la historia del deporte en general. Espero que estén bien y nos vemos en una próxima edición de Historias del Deporte. Chau.